Brian and Maddox, Javi, Roy, Eloy y Mike Marci, mejor conocidos como Moderato, visitaron la ciudad de Torreón con el fin de ofrecer un espectacular concierto sobre ruedas. Y es que desde hace días ya los veían venir, y por fin este viernes 13 de noviembre, sus fans los tuvieron de frente, y hasta corrieron junto a ellos varios kilómetros en su concierto de trailer show. La verdad es la segunda vez que lo hacemos, estuvo increíble, lo hicimos hace un par de meses en Tijuana. Vamos a tocar por las distintas calles, vamos a estar parando de repente, vamos a ir lento para que el público nos vaya siguiendo, se vuelve una fiesta increíble. La agrupación inició el recorrido de las 7.20 de la tarde, 80 minutos después de la hora paginada. Pero eso no importó a los fanáticos que esperaban, ansiosos de rockear desde el apasionamiento de una conocida tienda, el servicio de Boulevard en Chatellexia. ¡Son los mejores! ¿Nos van a seguir como a todo el recorrido? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué lo van a hacer? Vamos a ir como sea, que tal de ir a traer a ellos no importa nada. ¡Claro! 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 Con las rolas hechizo de amor y quemándome de amor, Brian y sus secuaces metaleros arrancaron el show que los llevó a recorrer la calzada diagonal reformada, para luego tomar el boulevard a revolución, en donde la explanada de un centro comercial, otra oleada de fans, esperaban a este singular espectáculo. ¡Qué torre un aplauso! Pero no todo fue felicidad cuando cayó la noche en la comarca Laguna Elam, ya que mientras escenas de Laguneros seguían felices a moderato, los automovilistas sufrieron del congestionamiento vial que imperó. Además se contó con muy poca presencia de elementos de tránsito, lo cual intensificó la molestia de los conductores, ante el caos vial que cocinó el rock sobre ruedas, los reverentes músicos y interpretantes de los hits ya lo veían venir y no de monstruos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!